Yo soy mujer de la tierra, danzando con... Hola a todos, me llamo Patti y hoy día voy a hacer mi primer video tutorial que nunca he hecho en Youtube pero es un tema que yo he estado encursionando mucho tiempo y que a mi particularmente me encanta a mi siempre me ha gustado la parte espiritual pero en si nunca he tenido una práctica que en verdad como que yo diga de verdad de resultados y lo que voy a hablar hoy día es de los códigos sagrados numéricos del señor José Gabriel Uribe a Gesta Aquí le voy a leer esta definición de Amala Filt del Facebook ¿Qué son los códigos sagrados numéricos? Los códigos sagrados numéricos son perlas finas que nos lanzan los seres de luz desde sus retiros etéricos El alma despierta, las toma y hace uso de ellas porque sabe que en el universo nada es casual o sea, si estás viendo este video, no es casual de que lo estés viendo a lo que está llamando Los códigos son destellos del reino prometido por el maestro Jesús y otros seres de las estrellas Los códigos son puertas dimensionales mágicas que se abren para recibir a los que aspiran un mundo justo y solidario Los códigos son recursos nuevos para las almas que están casadas de los procedimientos que ya no funcionan Los códigos sagrados son una promesa divina y en verdad sí que lo son porque yo puedo decir desde mi experiencia que desde que los conocí para mí hay un antes y después de mi vida o sea, es una técnica muy fácil de hacer, muy sencilla abierta a todo el mundo que lo que hace te va a ayudar a mejorar tu energía es como un cambio a nivel energético pero vas a ver resultados en muy pocos tiempos puede ser a veces hasta horas, días, o sea, no hay problema no es como la meditación que igual es muy buena, muy eficiente pero en sí igual es entrar en un estado de no mente es mucho esfuerzo para una mente normal y tan apurada como estamos en la actualidad ya miren, de estos se tratan los códigos sagrados esta es una cuenta códigos este es el mío, yo lo he hecho con amatistas y una medalla de milagrosa y entonces lo que consta en los códigos es repetir una cifra una cifra que en sí tiene un significado o sea, digamos, el 32, el número 32 es de la fe después el número, digamos, 613 es para invocar al arcángel Miguel o sea, hay números que son específicos para todo tipo de problemas, asuntos lo que quieran resolver hay códigos desde la salud hasta el amor, hasta el amor en pareja sanar árbol genealógico contactar con seres de otros planos, dimensiones o sea, en sí hay de todo, hay de todo, de todo y lo que sí consiste es que, digamos, con cuenta códigos es el método más fácil que se puede hacer o sea, uno puede hacerlo de otras maneras que después lo voy a explicar pero esto es así, digamos, se repite la cifra 45 veces exactas ni una más, ni una menos digamos yo voy a repetir el código 32 que es de la fe digo puede ser una intención antes ante el poder de Dios yo le pido que me des más fe por favor, Dios dame más fe gracias, 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 digamos y empiezas 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 hasta que después, después, después se acaba y de ahí dices, gracias así de simple otra vez, digamos tienes que repetir la cifra 45 veces 45 veces puedes hacerla quizás escribiendo o contándola pero con los dedos no se los recomiendo mucho porque uno siempre se olvida así que, para mí, el mejor método su collar o si no, digamos si no tienen pueden conseguir una pita y hacerle 45 nudos o sea, la creatividad ahorita es la que está de más es un método muy sencillo entonces aquí son unas reglas básicas de cómo utilizarlo después, igual voy a volver a hacer otro ejemplo dice los códigos que es una lista de códigos inmensa se repiten 45 veces ya puede decirse en una sola cifra o como quieran bueno, esta voy a explicar digamos el código, número a ver ya la seguridad en sí mismo el 420 puedes decirlo de la manera 420 o de la manera 420 o 420 o 420 o sea, puedes decirlo de la manera que quieras la cosa es como que se diga la cifra no importa, no tienes que decirlo todo en la cifra completa puedes decirlo número por número ya después dice se pueden repetir cuantas veces al día gusten o sea, es una práctica que digamos no tienes que estar necesariamente meditando como para sentir sus efectos aunque meditando es espectacular y yo se los recomiendo y en otro video igual voy a hacer como la meditación con números como recibir mensajes de los guías de manera fáciles a través de los códigos ya, pero el tema ahorita es que digamos yo lo hago a veces me pongo mis audífonos y que estoy caminando por la calle estoy tomando un bus y lo comienzo a hacer los hago, los hago y es una manera en que uno aprovecha su día porque en vez de estar con la mente pensando en problemas hace los códigos y los códigos lo que sí hacen es que te te ayudan a concentrarte muchísimo más ya dice pueden hacerse a cualquier hora los seres de luz no necesitan rituales o sea, no necesitan digamos quizás como poner incienso velas cierta hora del día puedes hacerlo en cualquier momento en cualquier día la cosa es este como que hacerlo y con la conciencia o sea, como darte tiempo para pensar en los números no importa no tienes que empezar en nada más simplemente repetir números y esto es lo que ya te hablan del collar que les acabo de explicar ya digamos puedes hacerlo de manera mental digamos si estás en la calle ya no puedes estar hablando y ya lo hago así de manera mental 32, 32, 32 por ejemplo o también puedes hacerle manera hablada que igual es una buena técnica porque el poder de la palabra es como muy muy impresionante ya después igual tengo muchas cosas que hablar ya digamos ¿cuál fue mi experiencia personal? digamos yo hace tiempo hace como un año que vengo haciendo esto como ya dije un día como que estaba buscando así una técnica como que ya yo sentía la necesidad de así de tener una técnica que en verdad funcione y como que veía en la flor de espiritualidad y hablaban todos de los códigos y ahí un día así como que lo vi dije ya voy a hacer lo primero que hice y el primer paso que igual es cuando quieren empezar esto les aconsejo es este unas reservarse unas horas para leerse toda la lista de códigos porque digamos yo hace un año eran muchas las listas y ahora debe estar mucho más grande porque cada semana unos días cada día van saliendo nuevos códigos ya entonces lo que yo les recomiendo es leerse toda la lista tranquilo que nadie lo esté molestando y anotar en un cuaderno los que les han llamado la atención no importa no las razones simplemente si les ha llamado la atención es porque era de ustedes y este ya escribes y después después ya si las puedes hacer en un cuaderno escribiéndolos o cosillas tu tu collar o como tú quieras que lo quieras empezar a hacer comenzar a hacer pero solo les recomiendo como que todos esos como que te concentres y puedes hacer un grupo de 5 y que los hagas todos los días una sola vez ya después como con el pasar de tiempo ya como que te va a encantar tanto esta técnica que vas a querer hacerla cuando puedas como yo yo la hago cuando puedo y este también otra recomendación es diario y no hacerse expectativas yo pienso que esta es una técnica que por si sola les va a sorprender y después ya me van a agradecer por haberle contado de esto y bueno creo que esto es todo por ahora de todo lo que serían los códigos sagrados de gestas y voy a hacer un ejemplo para que no se queden con la duda de cómo hacer los códigos y ya espero que vean después tengo mucha información que he recolectado que he canalizado y las quiero dar así a todo el público para que ustedes también puedan darse cuenta de de otro mundo muy distinto al que todos conocemos un mundo más lleno de magia más lleno de como más un mundo más bonito que es lo que me ha entregado los códigos sagrados de gesta y ya vamos a hacer el último ejemplo que voy a invocar a mi guía personal por si acaso el siguiente el siguiente video es de cómo saber quién es tu guía porque siempre hay guías digamos mi guía personal es el arcángel Miguel y ya les voy a contar luego por qué y bueno ahora voy a hacerle el último ejemplo ya voy a hacer una oración científica porque cuando alguien como que quiere algo que sí es bien potente la hago ante mi amada presencia yo soy de manera perfecta bajo la gracia divina y en armonía con todo el universo activo el código número 613 del divino arcángel Miguel gracias amado padre madre porque sé que me estás escuchando 6363 6363 6363 6363 6363 6363 13 13 13 13 13 gracias a mano padre madre porque sé que está hecho muchas gracias y de corona las estrellas